¿Qué tal a todos? ¿Por qué hay dos nombres? Y bueno, pues antes de entrarle al tema, pues aquí me acompañan Rodrigo y Ricardo. Como siempre, les agradezco la presencia. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, muy bien, gracias. Aquí andamos. Bueno, pues vamos a hablar, como les decía, del pueblo huirrarica o huichol. La mayoría de la gente los conoce como los huicholes. Y son tal vez uno de los pueblos que más ha perdurado a lo largo del tiempo. ¿Por qué los conocen como los huicholes o el pueblo huichol? Bueno, yo escuché hace muchos años que la palabra huichol, obviamente debe ser alguna deformación de alguna palabra real de ellos. Este, significa algo así como no huyas, cobarde. ¿Sí? Entonces, pues imagínate a quién le gustaría que le dijera, no, son los no huyas, cobarde. No, pues a nadie, ¿verdad? ¿Y por qué les dicen así? Sí, bueno, porque aparentemente cuando llegaron los españoles por allá, ¿verdad? En mil quinientos y tantos, por acá en el occidente del país, mil quinientos veintitantos, mil quinientos traita. Este, pues igual que a otros pueblos, pues ellos también los empezaron a perseguir. Y ellos, pues dieron batalla, ¿no? Para defender sus tierras. Y cuando las batallas favorecían a los huichol, los españoles corrían, estaban en retirada. Y entonces los huichol, les gritaban algo parecido a huichol, huichol, que es no huyas, cobarde. Entonces los españoles, pues que no sabían su idioma, ¿verdad? Dicen, no, pues ha de ser el pueblo huichol. Porque cuando nos persiguen, eso dicen, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pues esa es la historia que yo me sé, ¿no? Ahorita si sale otra, adelante. Entonces, como ese nombre, pues a ellos no les gusta, ¿verdad? Aunque en unos lugares en internet me encontré que, pues a ellos les daba igual. Pero bueno, eso dicen unos autores. Yo la versión que sabía es de que, pues, ese nombre no les gusta, de huichol. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Dime, wixarica o wixaritari. Que, por cierto, se escribe bien raro, ¿no? Claro, Beto a saber en los orígenes cómo se escribía. Pero actualmente empieza con W, como si fuera Washington. Luego I de WI, ah, vamos bien. Pero luego dices, pues si es huicharica, seguramente sigue una doble R si lo escribes en español. Y resulta que no, sigue una X como de México. Pero en lugar de pronunciarse como C o como J, la pronuncian como R. ¿Por qué? Beto a saber. Esa historia no me la sé y se la saben mis compañeros. Pues al ratito me corrigen y si no, nos la quedamos de tarea, ¿no? Después de la X sigue la A. Entonces, este, tú la ves y si no sabes dirías, ah, huichar. Ah, pues resulta que es huirra. Y la última parte, rica, sí, es R-I-K-A, huirrarica. ¿Y qué significa huirrarica? Pues significa persona, ¿no? Así de fácil. Alguna vez le preguntaron a alguno de ellos, oye, tú, ¿cómo te defines, no? ¿Cómo te llamas tú? No, pues yo me llamo persona, ¿verdad? Como si me preguntan a mí, ¿tú qué? No, pues yo soy gente, ¿verdad? Soy persona. Y el plural es huirraritari. Entonces, huirrarica es persona, huirraritari es personas. Bueno, ahora sí, vamos a darle la palabra aquí a Rodrigo. Rodrigo, ¿qué nos cuentas? Ok. Primero que nada, a diferencia de los cocas que hablábamos la semana pasada, que han perdido un poquito la identidad, se han mezclado, o se han visto envueltos en el mestizaje total, digo, al grado de que de repente es, aunque son una cultura viva, de repente es difícil distinguir una cosa con la otra. En el caso de los huirraricas, no está tan sencillo el asunto. Primero porque las zonas donde viven, digamos, las zonas donde los han relegado, han sido un poquito más inhóspitas, ¿no? Al no poder conquistarlos del todo, al no poder dominarlos del todo, los fueron empujando, los fueron empujando hacia zonas relativamente difíciles. Aunque se desconoce un poquito del origen del pueblo huirrarica, se establece que en algún momento se pudo haber tenido una descendencia de los tepehuanos. Los tepehuanos son indígenas del estado de Chihuahua, de la zona de la sierra de Chihuahua, que en busca de mejores condiciones se asentaron en la meseta del norte, que de alguna manera fueron emigrando buscando mejores condiciones de vida. Al final son un gran pueblo, muy unido, que se ha defendido y ha procurado, de alguna manera, a pesar de la segregación que han vivido, mantenerse firmes en su situación, firmes en sus creencias, y que han tenido la oportunidad y el conocimiento y la sabiduría para persistir, al grado de que hoy son uno de los pueblos de la República Mexicana, uno de los pueblos originales más reconocidos. ¿Por qué? Precisamente porque una parte importante de su actividad económica ahora tiene visos de ser un patrimonio mundial, artístico, patrimonio no en tierras, no en esculturas, no en vestigios arqueológicos, sino precisamente en las actividades que ellos desarrollan. Como buena comunidad madre, sigue pegada a la tierra y con las características de la tierra en las cuales fueron relegadas. En otras palabras, su propia cosmogonía, su propia teocracia, su propia teología se basa precisamente en el conocimiento que tienen sobre estos elementos con los cuales conviven habitualmente. Por lo tanto, también al mantener su cultura, pues mantienen su religión y su religión en ese punto y en ese sentido viene a ser como un elemento unificador para ellos y han designado como deidades a elementos que obviamente desde la perspectiva del cristianismo, catolicismo, que es en este momento la religión mayoritaria en el país, pues tenía avisos de, ¿cómo le dicen? Demoníaca. Porque adoraban a cosas que decían, ¿cómo puedes identificar a un dios en eso? Y la sencillez de la respuesta es, pues porque en eso está la deidad. La cuestión en este caso es que esa visión, de repente, al no ser compartida por los conquistadores españoles, pues sencillamente los hizo que los detestaran y los relegaran en tanto tiempo. Ok, paso a la estafeta. Hay mucho que decir, pero paso a la estafeta. Bien, muchas gracias. Adelante, Ricardo. Bueno, dentro de lo que comentábamos también, pues es importante saber el dónde se asentaron o de dónde surge nuestra, esta, pues, que digamos, este grupo étnico de indígenas que, bueno, se supone que habitaban en la región de la Sierra Madre occidental y específicamente Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas. Son los principales estados donde se, donde han estado habitando y se han estado desarrollando. Y, bueno, estas regiones, se dice que al menos como 15 mil años han estado por ahí. Y, bueno, se supone que hay registros escritos que lo confirman. Entonces, habrá que buscarlos en algún momento para ver si realmente son tantos años, porque sí son muchos los que mencionan. Y, bueno, pues, como ya se menciona, no tienen una rica tradición cultural, obviamente religiosa también por todos los ritos que manejan y que se han ido transmitiendo de generación en generación. Ahí no he visto que haya, bueno, sí hay documentos ya creados, sobre todo por alemanes que han venido a investigar y he hecho estudios de esta, de este grupo, pero generalmente ellos siguen manteniendo la, igual que los cocas, ¿no? Era una comunicación de sus, de sus, digamos que de sus ritos, de su cultura, que se va transmitiendo de boca en boca. Es como una tradición muy normal para ellos y tal es el caso que, pues, siguen manteniendo su lengua, ¿no? Ellos son, digamos que son los que más, con los que más hemos convivido en el tema cultural por toda la obra que se ha desarrollado alrededor de ellos y que hasta el momento sigue, sigue estando entre nosotros y que de repente los vemos ahí, ¿no? con sus vestimentas muy clásicas de manta, este, muy, muy notorios son ellos, ¿no? Entonces, esa, esa parte de, de la, de la cultura que se va transmitiendo a través de, de la oralidad, por así llamarlo, y de su arte, y como bien decía, ¿no? Pues ellos adoraban a múltiples dioses, ¿no? Eran politeístas y, y era como todo. Empezaban con el tema del sol, la luna, el fuego, la tierra, sí, todos los elementos, y, y cada uno de ellos era un dios para, para ellos. Entonces, parte de, también de la característica ritual del, del pueblo wixárika o huichol es el, la utilización del peyote. Ellos son, son muy, digamos que integran esta, esta, pues, ¿qué será? No sé si sea un fruto o algo, la verdad. No sé si lo manejen así, pero, pero este peyote que es un, como si fuera una, como, como un cactus, ¿no? Es parte de, no sé si es un cactus o la flor de un cactus, ¿no? Pero es algo así, este, entonces, ese, ellos lo utilizan porque obviamente tiene propiedades alucinógenas, ¿no? Y ellos lo utilizan como un medio para comunicarse con sus dioses. De alguna manera, ese, esa alucinación, pues, los lleva a conectarse con esas deidades y, y sobre todo, no solo verlas, sino comunicarse, que es lo más complejo, y obtener de ahí esa sabiduría, ¿no? Porque se dice que, que bueno, dentro de esos viajes o de esas conexiones o comunicaciones que tienen con ellos, pues, vuelven, digamos que los, les muestran como el futuro, les muestran las preguntas que ellos hacen, les dan las respuestas, ¿no? Entonces, es, es bastante interesante el, el, el simbolismo que tiene esto y sobre todo, pues, al ser una planta alucinógena, pues, bueno, se entiende que, que pueden ver varias cosas, ¿no? Producto de su, de su mente. Y, y bueno, en la historia, pues, ha estado marcada por la opresión y la discriminación, porque también esa es otra de las cosas, ¿no? Hasta la fecha siguen siendo discriminados y siguen tratando de, de quitarles de la tierra, ¿no? De donde se encuentran su, de, de sus propiedades, a pesar de que ellos, pues, estaban ahí desde el principio, por así llamarlo. Y, y a pesar de eso, pues, bueno, se mantienen y, y se han mantenido gracias a la unidad y de que no permiten que extraños entren en sus, eh, leyes o sus costumbres. Y, y bueno, esa, eh, gracias a esa unión que han mantenido, pues, han sobrevivido las tradiciones, ¿no? Porque, pues, como hemos visto muchas, muchas, eh, grupos étnicos, pues, han desaparecido precisamente porque, pues, los han, eh, los han invitado a, a irse a otros lados, los han, de alguna manera, eh, se, segregaron y, y desaparecieron, ¿no? O, o todavía andan por ahí, pero ya en una menor escala. Y estos, no, estos sí se han mantenido, se siguen reproduciendo, por así llamarlo, eh, siguen teniendo mucha comunidad. Eh, perdón por la palabra, si sonó mal, lo de la reproducción, pero sí, son, tienen mucha familia. Y, y es, y es producto de que, bueno, es, eh, se mantiene la, la etnia, se mantiene el grupo y, obviamente, se mantienen sus tradiciones, las cuales son, eh, pues, para ellos muy importantes y son grupos muy cerrados por lo mismo, porque pareciera que no, que, no quieren que les suceda lo que a otros, que desaparezcan. Y como son discriminados, pues, también se mantienen juntos para mantener esa, esa unidad. Y, y yo creo que ellos mismos se hacen esa parte de soporte, ¿no? La verdad es que no he tenido contacto con alguno de ellos, más que en el tema de la, de las artesanías. Eh, pero no, no conozco mucho de su historia directa. Eh, porque sí son muy reservados en ese aspecto, porque, pues, mucha gente es, busca o burlarse o busca algún interés de por medio, ¿no? Sobre temas, este, ya comerciales. Ellos siguen preservando su lengua. De hecho, eh, si los vemos, pues, ellos siguen hablando en, en su lengua, lengua natal, perdón. Y, y obviamente hablan también español, pero mantienen esa, esa tradición. Eh, obviamente los desafíos, los desafíos que ellos presentan, pues, es el preservarse, ¿no? El preservar sus derechos, el preservar su cultura. Eh, y bueno, pues ya, ya hablaremos un poquito más de esa, de esa variedad de, de cultura, pero dentro de lo que son sus, sus ritos, eh, como la parte religiosa. Y, y obviamente, pues, el tema del, del, la religión, como la ven los cristianos o los españoles en algún momento, pues, siempre son temas relacionados con, con el demonio, ¿no? Con, con, con este, con rituales demoníacos, con cosas que, que ellos no entienden. Y al no entenderlo, pues, todo lo relacionan con el mal. Entonces, vuelve a pasar, yo creo que pasa con todas, ¿no? Pero en este caso también vuelve a suceder lo mismo. Ellos adoraban a sus dioses. Sus dioses son la naturaleza, por así llamarlo. Y, y pues esas, eh, esos ritos o esas ceremonias, pues, siempre estaban relacionadas con, con la veneración a la tierra, ¿no? Como mencionaba, la tierra, el agua, el fuego, a los, a los elementos, a la luna, el sol, y etcétera. Y su principal, como dije, su principal medio de comunicación, pues, era el peyote, ¿no? Esa planta sagrada para ellos. Y que, a no todo, bueno, obviamente no todos son, podían consumirla, ¿no? También, esa es otra. Ellos simplemente a cierta edad o cierta, digamos que línea, les permiten el utilizar el, el peyote. Y obviamente es un ritual, ¿no? Pues, se consume, se genera una danza, eh, y, y obviamente esa danza, ese movimiento y ese consumo, pues, de repente te lleva a empezar a comunicarte con, con esos dioses, ¿no? También de ellos es muy popular la danza del, del venado, que también, este, es una de las más importantes y simbólicas para ellos. Eh, esta danza, bueno, pues, se, se reviste ahorita ya con trajes de venado y realizan movimientos que imitan al animal. Y las mujeres, en, mientras cantan y tocan instrumentos musicales, ¿no? Y, y obviamente, eh, pues, es, es, es algo muy, muy importante para ellos porque tienen mucho símbolo tanto de fertilidad como de fuerza, como de, de, de mucho, digamos que para ellos significa mucho, ¿no? En, en la parte del, de la, que digamos, que cada año, cada año ellos, este, hacen un peregrinaje, eh, para recolectar el peyote. Y, y obviamente ese peyote es el que utilizan en las, en las ceremonias religiosas. Entonces, eh, si hacen una selección muy cuidadosa del, del peyote, también lo hacen con un significado muy profundo, muy serio, que a la hora, a los, a los, nosotros al no entender ese tipo de, de ceremonias o ese tipo de peregrinar para obtener esos frutos o esos, este, elementos que les permite comunicarse con sus dioses, a la hora no tiene mucho sentido, ¿no? Pero para ellos, sí, ellos se toman todo muy, muy en serio. Entonces, es muy interesante. Y también tienen una ceremonia que le llaman del fuego nuevo, donde se realiza cada ocho años y marca el inicio de un ciclo de un calendario que para ellos es el calendario huichol. Y durante esas ceremonias se enciende un fuego sagrado que se mantiene encendido durante varios días y donde realizan cantos, danzas, y todo es en honor a sus dioses, ¿no? Entonces, es, es algo ahí muy, muy interesante. Ahí, cuando, cuando escuché esto, me imaginé como las olimpiadas, ¿no? Que prenden el fuego. De alguna manera, estos también tienen una, una ceremonia así, ritualizando a ese, a ese fuego nuevo o a esa, a ese periodo o a ese ciclo de renovación que, que bueno, ellos lo, lo siguen preservando y siguen haciéndolo, ¿no? Entonces, ahí, ahí en ese tema de los ritos lo dejo un poquito para continuar en una siguiente vuelta y, y bueno, ahí continuamos. Muy bien, muchas gracias. Eso de, del fuego nuevo no me lo sabía. Este, hay otras culturas, ¿no? Como los aztecas y otros pueblos del centro y sur de, de México donde, por un lado, cada año hacen una fiesta de, del fuego nuevo y después, no me acuerdo si cada 13 o cada 50 y tantos años, algo así, 52, creo. Es como el ciclo grande, ¿no? Y ahí es donde supuestamente rompían todas sus, sus vajillas, ¿no? Y capaz de que sus ropas y se volvían a hacer unas nuevas. Pero bueno, no sé si acá, este, con el pueblo huerrarica sea algo parecido, ¿no? Sí, no se menciona exactamente que hagan ese tipo de, de renovación tan, tan así. Fantástica. Fantástica. Pero sí, sí hay un simbolismo, pues, de referente al fuego, que es uno de los dioses y que se genera cada ocho años, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora, en esta segunda vuelta me voy a poner más místico. A mí a veces no me gusta hablar de los dioses porque ve tú a saber qué pensaban ellos o qué piensan los descendientes cuando dicen dioses, ¿no? A lo mejor tú piensas una cosa porque estás educado con la religión no sé, católica, cristiana, evangélica o de todo saber qué y a lo mejor para ellos es otra cosa pero bueno, vamos a hablar de los dioses. Por ahí yo, de lo que leí, decía que ellos tenían, eran, pues, a los que se llaman animistas, ¿no? Pero que principalmente tenían cuatro deidades, vamos a decirle así, que era el maíz, el sol, el venado y el peyote, ¿no? Y otras que eran menores. Entonces, de ahí me llama mucho la atención que, por ejemplo, el venado se come, el sol, pues, te cobija y sin el sol, pues, también no hay comida, ¿no? El maíz también es comida y el peyote, yo ahí sí voy a, ahí va mi ignorancia, ¿no? Yo nunca he consumido peyote y nunca he visto uno así en la realidad. Este, entonces, no les puedo hablar mucho del peyote. No sé si se come, se unta, se fuma, este, se toma o qué, ¿no? Yo creo que podría ser bebida, pero no sé, capaz de que se lo fuman, ¿no? Este, pero los otros tres sí tienen que ver con la comida. Si el peyote tiene que ver un poquito con, además de lo alucinógeno y todo eso, con la comida, sería interesante porque, entonces, sus cuatro deidades principales tienen que ver con su vida diaria, ¿no? De, de, este, pues, de alimentarme para seguir, este, viviendo. Y, bueno, de, de hecho, hasta tienen historias que relacionan estos cuatro dioses o seres, ¿no? Como decían, el, el, el sol tiene, con ellos creo que el número cinco es así medio místico y significa muchas cosas y, este, como las posiciones del sol y está esa peregrinación que mencionó, este, Ricardo y, mientras peregrinan, lo curioso de ellos es que dicen que, eh, si nosotros estuviéramos viendo el mapa de, de la costa de Jalisco, en frente de las cosas, costa de Jalisco, por ahí en unas islas, ellos identifican que por allá en el océano, por decir algo pacífico, de allá está la diosa femenina y, peregrinando, entrando, digamos, hacia la tierra y caminando allá para Zacatecas, si no me equivoco, para el famoso Real de Catorce, allá a las minas donde vas tú y pagas por, este, tener ahí una experiencia interesante. Entonces, ese es el trayecto y en el trayecto, entonces, digamos que de la costa o del mar, este, juntan el peyote, se supone que en la historia con el peyote alimentan el venado, cómo, por qué, no tengo idea y después llegan a allá donde se supone que está como el dios masculino, ¿no? Entonces, una vez más, me llama la atención de que, de que, bueno, van del agua hacia el calor, por decirlo así, no van al revés, claro, ya cuando vuelven, pues vienen de regreso, ¿no? Pero parten del mar. Entonces, ¿por qué del mar, no? Estará ese recuerdo, este, milenario, porque dicen que es una cultura milenaria, pero en ningún lado encontré, este, qué tan antiguos son, ¿no? Si tengan mil, dos mil, tres mil, cinco mil años, pero, ¿será que en, en su cultura tienen ese recuerdo de venimos del mar? Eso sería muy interesante, ¿no? Porque otra vez, las polinesias, o a lo mejor, este, pues, los asiáticos, ¿verdad? Desde hace, como platicábamos, cuando los Clovis, a lo mejor hace cinco, diez, trece, veinte, treinta mil años, vaya a saber usted, bordeando, este, pues, Siberia, pasándose a Alaska, América, y bajando por ahí, en canoas, hasta llegando, por ejemplo, en el camino por acá, pues, puede ser, ¿no? Digo, es, mientras no se demuestre, lo contrario, es una posibilidad. Y, este, en su arte, pues, ellos son uno de los pueblos que tienen, que son, yo creo, de los pueblos actuales que todavía tienen descendientes, este, más conocidos en el mundo, ¿no? Porque el arte huichol tiene, es muy, es muy colorido. Es más, tú lo ves, y sea algo sencillo, o sea, todo un paisaje, es muy, ¿cómo les diré? Yo los veo, y digo, a veces, ves sus obras, y dices, no, pues, Dalí prehispánico, ¿no? Este, son, son, algunas son alucinantes, otras son más, más tangibles, ¿no? Ah, sí, mira, el jaguar, el ojo de Dios, que ahorita platicamos de eso, ¿verdad? Este, el venado, el peyote, pero algunas son un paisaje llenos de mucha información, ¿no? Ves un paisaje, ves el sol, ves las montañas, está el jaguar, acá están las personas, está el agua, ¿no? Entonces, está bien loco. Y aclarando, cuando digo loco, para mí es impresionante. Lo comento, porque ya me han llegado, este, comentarios, de que, pues, este, por ahí soy, este, mala onda, que me burlo de las cosas, y no sé qué, y no es así. Y digo, yo no me gusta burlarme ni de las personas, ni de las situaciones, ¿no? A veces hay cosas que me dan risa, y, y claro, que admito también mi ignorancia, ¿no? Lo poquito que se lo comparto. Y entonces, yo creo que algunas obras de ellos son alucinantes, ¿no? En el buen sentido, es como si se hubieran elevado, yo no sé si con peyote o sin peyote, y de repente allá ven las cosas, este, como hiperrealismo, ¿no? Como que están adentro de otra, este, no sé, de otra realidad, y así como ven los colores, pues, así lo reflejan, ¿no? Este, el investigar esto me hizo recordar mi infancia, porque hace como 50 años, ¿verdad? Ya llovió. Este, cuando estábamos en el killer o en la primaria, yo recuerdo que en aquellos tiempos nos ponían en la escuela a trabajar con Lentejuela y con Shakira. Actualmente, no sé si los niños sepan eso, o si saben el nombre de Shakira, seguramente es nada más para una chica que mueve las caderas bastante bien, ¿verdad? Y que se acaba de divorciar, ya saben de quién y que ahí está la canción, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos sí nos ponían ahí con la Lentejuela a hacer cosas, ¿no? este de adornos para el vestido, las cadenitas, las pulseras y varias cosas. Entonces, pues ellos son los grandes maestros, ¿no? De todo este tipo de cosa de arte. Este, hasta ahí dejo mi comentario. Hay algo que quiero comentar, pero me espero a ver si lo saca a colación Rodrigo y si no, al ratito con eso vuelve. Adelante, Rodrigo. Ok, gracias. Bueno, lo primero que quiero comentar al respecto de lo que han mencionado es que esta clasificación de plantas alucinógenas es muy occidental. De hecho, la forma más aceptada últimamente para identificar este tipo de plantas, sustancias, es enteógenas, porque no es cuestión, es una palabra que desinforma más que informar. En ese sentido, no es que provoque alucinaciones, sino que abre los canales de la percepción y la conciencia. En otras palabras, te deja ver lo que normalmente no ves. Una de las teorías actuales más identificadas últimamente es precisamente que el ser humano evolucionó gracias al hambre, porque gracias al hambre pudo comer algunas de estas plantas enteógenas y les dio acceso a información y obviamente la información les dio acceso a conocimiento que hizo que hubieran evolución, o sea, cambios que llevaron hacia la evolución. Entonces, precisamente en este sentido, el peyote, yo tampoco lo he probado nunca, pero donde tengo entendido se mastican, se mastican los gajos, tengo entendido que no se traga, y es precisamente el jugo, la savia, lo que se ingiere y es lo que te provoca precisamente esta apertura de las puertas de la percepción, lo cual de repente sí tiene que ser bajo condiciones controladas, porque si tú andas cargando con tus problemas, andas cargando con tu estrés, andas cargando con tus demonios internos y le abres la puerta a la percepción, ¿qué vas a ver? pues estos demonios internos, lo cual se puede convertir en una experiencia aterradora para algunos y por eso también no cualquiera puede andar comiendo o probando plantas enteógenas, porque primero tienes que tener un camino de preparación para no quedarte en la experiencia. Bueno, esa es la primera situación que quiero mencionar. La segunda situación es que precisamente su arte refleja un poco su estilo de comunicación, porque básicamente lo que hace el peyote, al el peyote lo identifican como Dios, pero al mismo tiempo lo identifican como maestro. Al abrir las puertas de la percepción se dan cuenta de cosas que normalmente no nos daríamos cuenta y esto no significa necesariamente algo que se puede decir paranormal o ultrasensible y nada por decirlo, no, sencillamente cosas que tú puedes dar por entendido y que puedes decir ah sí, pero no lo noté porque para mí es cotidiano, para ellos no, el abrir las puertas de la percepción significa precisamente eso. Establecer un vínculo de comunicación. Entonces, una parte importante para esta cultura es precisamente la comunicación, la comunicación del pasado, del presente, del futuro, del cual de alguna manera todo está imbuido en nosotros mismos y que ellos plasman en sus obras. ¿Qué significa entonces? Bueno, que en sus obras nosotros podemos ver a través de sus colores vibrantes, a través de sus representaciones, a sus dioses, porque a diferencia de mucho de lo que tiene que ver con la religión europea que hemos heredado que a su vez cristiana digo judía, que la conversación con Dios de repente es ¿cómo se dice? no es simétrica. A ver, si yo digo que voy a hablar al templo con Dios, estoy bien, soy un creyente, pero si yo digo que soy la persona con la que Dios está comunicando, o una de dos, o me tachan de loco, o me, de plano andan excomulgando. ¿Por qué? Porque la comunicación con Dios se basa en la perspectiva de la religión que tenemos en una cuestión de fe y experiencia, pero para los wixárikas la conexión con los dioses es una cuestión real. A través de la apertura de los canales de la percepción, mediante el uso del peyote, por ejemplo, es posible que interpretes los elementos como elementos con los cuales te puedes comunicar. En otras palabras, el peyote te habla, o sea, tu Dios te habla, el venado te habla, tu Dios te habla, el maíz te habla, el sol te habla, la luna te habla, todo, todo te puede hablar. En eso es lo que se refiere a Alejandro como animista. En ese sentido es propiamente dicho que tú tienes la posibilidad de observar, escuchar, sentir y percibir cosas que los demás no pueden gracias al uso precisamente de este maestro que vendría a ser el peyote. Por lo tanto, para ellos es una religión viva porque efectivamente es una religión simétrica donde tú le hablas al Dios y el Dios te contesta. Y de alguna manera no puedes adjudicarle que es tu propio yo o tu inconsciente el que te está contestando en una explicación muy occidental y actual porque de plano hay algunos conocimientos que no tendrían explicación de esa manera. Entonces, para ellos la religión es algo vivo, es algo de práctica y es algo que tiene que ver precisamente con su experiencia cotidiana. ¿Qué es lo que mencionabas, Alejandro? Que para ellos mencionan como elementos nutritivos, elementos que te alimentan, elementos que te generan, elementos que te dan fuerza como sus deidades. ¿Por qué? Porque efectivamente así es. Y una vez más la percepción judio-cristiana que trajeron los españoles pues nos habla más bien de un dios al que de alguna manera consideraban lejano porque si lo hubieran considerado cercano no hubieran hecho la barbarie que hicieron. Bien, este elemento de la comunicación entonces es muy importante porque tú puedes plantear el análisis de una obra artística de los wixárikas y decir ¡ay, está bonito! Es vibrante, es de color pero para ellos no solamente es eso para ellos también es una representación de su pasado en otras palabras están pegados a su tierra están pegados a sus raíces pero también es una representación de su presente porque a través del arte han podido conquistar y reflejar todas aquellas cosas que en este momento una sociedad que ni los entiende y de alguna manera ni siquiera los acepta les permite convivir con ellos y también tiene que ver con su futuro porque básicamente el uso de estas esculturas literalmente los ha proyectado insisto a nivel internacional cosa que otras culturas madre no han logrado de alguna manera y también lo han buscado pero no todas lo han conseguido entonces es esto comunicación por lo tanto uno de los pilares de su cultura se basa precisamente en esto en la comunicación comunicación entre las personas comunicación con las plantas comunicación con los animales comunicación con los elementos porque a través de ello es que se adquiere la sabiduría necesaria por lo tanto las comunicaciones muchas veces vienen en prácticas religiosas que como mencionaba Ricardo podrían ser cantos podrían ser bailes o podría ser un éxtasis provocado por el uso de la planta enteógena si en ese sentido bueno hay zonas muy específicas de visita la parte triste es que muchos de los lugares de como se llama de peregrinaje para esta cultura hayan sido comprados por empresarios digo hay partes por ahí de San Luis Potosí hay partes de Jalisco hay partes de Nayarit hay partes de Zacatecas por donde pasaban tradicionalmente habitualmente desde antes de la avenida los españoles a los cuales ya no tienen acceso y esto puede parecer ridículo en ambos sentidos porque le voy a dar acceso a unas personas que no conozco para que puedan venir y cruzar si ya la tierra es mía pero el lado contrario es tu tierra porque tú tienes un papel que te respalda pero esta tierra ha sido la tierra que nosotros hemos caminado por cientos o miles de años entonces ¿cómo vas a poder declarar que la tierra es tuya cuando es al revés tú eres de la tierra? ¿sí? y en ese sentido bueno insisto estás muy pegado a la cuestión de la creencia basada en la supervivencia y obviamente basado en la vida bien creo que no mencioné lo que tú estabas pensando porque no tengo respuesta pero a ver si lo escucho al rato ok paso a la estafeta adelante Ricardo muy bien bueno pues continuando un poquito ahí con lo que mencionaba Rodrigo referente a a como poco a poco los han estado o les han estado quitando sus tierras con la tala de árboles con con mil cosas que han estado sucediendo ¿no? respecto a la creación de lugares para para turistas y que de alguna manera invaden las zonas que que ellos conservan por tradición y por como comentaba Rodrigo porque pues ellos han estado ahí toda la vida y y la ahora sí que la parte industrial la parte de del turismo del comercio pues llega ¿no? llega y devora y no les importa si hay tradiciones o si hay gente ahí o no sino simplemente el tema de del capital ¿no? de la ganancia y y bueno dentro de todo lo que comentaba también en algún momento hace hace un momento respecto a que son politeístas pues sí adoran mucho el tema de la naturaleza por eso es que aprecian mucho el vivir como viven en los bosques en junto al río junto a los lagos este en las montañas pero pero el el fuego este nuevo para ellos también es un es uno de los dioses más de los dioses principales de hecho le llaman el abuelito fuego o el tateguari y y ese es uno de los de los más conocidos en digamos que o más importantes venerados por la por la religión de los huicholes y y que se considera tan sagrado que que habita siempre en su en su vida no esa llama sagrada siempre está en sus hogares ¿por qué? porque es la fuerza poderosa la que transforma la que trae la vida la que la que genera la energía entonces esa esa es como la la vida misma ¿no? entonces el fuego para ellos es lo más importante por ello por ello dentro de esa de esa cantidad de dioses de la naturaleza pues ese es el principal y también lo ven como un como un espíritu digo es un dios que lo utilizan para sus ceremonias siempre está en los rituales sagrados el fuego pero también lo ven como un dios o como un espíritu perdón benevolente que los guía que los protege que los orienta y obviamente pues a ellos o a él también le dan ofrendas ¿no? no ofrendas como los aztecas de los corazones y eso no 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 cuestan vida las ofrendas simplemente puede ser comida o cualquier flor bruto lo que sea bien eso es referente al nada más para dar un ahí cerrar un poquito con el tema de las de la religión obviamente su mayor aportación de lo de esta cultura pues ha sido la parte pues la parte cultural ¿no? la parte de la artesanía la parte de lo que comentaba también en su momento Alejandro que es muy característico ¿no? nosotros al ver una obra lejos del color por el material ¿no? que también lo mencionaba Alejandro ellos utilizan mucho la chaquira que es una especie de piedrita que al final es un cristal muy pequeño con un orificio en el centro como para generar un collar o hacer una pulsera se puede meter un hilo pero que generalmente ellos lo utilizan van más allá ¿no? van más allá porque lo utilizan como como ornamenta en en figuras es decir pegan esas piedritas con un arte y una paciencia pero sobre todo con una con una percepción del del color y del degradado que que impresiona y y que es un muy característico en todas las piezas ¿no? es decir al ver una pieza con ese con esas piedritas inmediatamente sabes que es que es del arte huichol ¿no? se han hecho hasta un bocho una vez hicieron un bocho tapizado entonces imagínense el esfuerzo de piedrita por piedrita porque son como de que te gusta como de dos milímetros este una circunferencia más o menos de ese tipo entonces son muy muy pequeñitas entonces el forrar un vehículo de ese tipo pues si está impresionante ¿no? y ya se ha hecho en en mil cosas ¿no? desde jaguares desde este jaguares de tamaño real también que son hechos en cerámica eh y mil cosas ¿no? se siguen siguen exportando su obra a Europa que es muy popular por allá y que desgraciadamente pues hay una explotación de esa mano de obra ¿no? eh digamos que no hay un comercio justo y y esas piezas pues se van son caras de hecho es cara las piezas son caras en la ciudad cuando no las compras directamente con ellos y y luego y luego pasa lo de siempre ¿no? que ya que vamos a comprar una pieza andamos ahí tratando de obtener el mejor precio cuando cuando es una obra que le invirtieron muchas horas o días o hasta meses eh y que nosotros queremos buscar ahí el precio cuando no lo no lo buscamos en una tienda ¿no? entonces si hay que hay que tratar de apoyar ese tipo de arte en general pero pero bueno es eh dentro de esa cultura pues ha habido muchas aportaciones ¿no? y sobre todo una de esas eh de las aportaciones es el mantener su identidad el seguir estando ahí a pesar de toda la opresión y discriminación que han enfrentado pues siempre han mantenido su capacidad de mantener su identidad que eso es muy importante tanto cuidar de de la forma en que se visten del de la lengua que es es algo también muy importante entonces es han contribuido a mantener esa diversidad cultural y y bueno es es algo importante ¿no? obviamente también la parte de la biodiversidad eh tiene una estrecha relación con la naturaleza entonces ellos cuidan mucho el medio ambiente eh desarrollan y practican conocimientos que permiten vivir en armonía con la naturaleza entonces también habría que aprender mucho de ellos eh pues han han cuidado de los bosques obviamente pues al estar en la sierra madre occidental pues bueno prácticamente están en lugares eh que obviamente para un turismo que le gusta ese tipo de de lugar pues si es es este importante pero pero en tiempos de frío pues es es algo muy no no es tan fácil pues vivir en esas condiciones ¿no? entonces ellos pues ahí están y se se han digamos que ya están aclimatados a a esa a esas regiones y en la parte de la artesanía como mencionaba ¿no? pues es es una forma es una expresión artística muy muy reconocida muy apreciada eh como decía a nivel internacional eh y bueno inmediatamente se reconoce ¿no? entonces los invito ahí también a que consuman ese tipo de artesanía y por lo menos con una pieza aunque sea muy pequeña ¿no? eh y obviamente también al estar en contacto con la naturaleza pues también se ha desarrollado ese tema de de que son muy conocedores de la medicina tradicional eh natural si ellos son digamos que tienen una rica tradición de medicina natural eh por lo que conocen muy bien las plantas eh tienen muchos remedios naturales entonces conocen conocen muy bien eh esas esas medicina natural ¿no? que que ahora sí que México está lleno de plantas está lleno de de ahora sí que es como un laboratorio natural donde si conocemos la las propiedades de cada una de las plantas pues bueno tendríamos medicina que no nos dañaría ¿no? como la la lópata entonces pues bueno son de las contribuciones o aportaciones que puede hacer o que está haciendo más bien ese pueblo todavía en la actualidad ¿no? y y bueno hablando de actualidad pues también eh como mencionaba al principio ¿no? ellos se enfrentan todos los días desafíos eh por preservar su cultura ¿no? por ¿por qué? ¿por qué? porque bueno siguen siendo invadidos siguen eh tratando de eliminar sus tradiciones eh de de quitarlos de sus tierras y a pesar de eso pues ellos continúan si continúan practicando su digamos que su religión si la queremos llamar de esa manera manteniendo sus costumbres y y bueno haciendo sus rituales sagrados ¿no? que eso es muy muy importante y que y que también no los dejan entrar a la gente porque muchos han pretendido eh ir y conocer esos rituales no a todos los han permitido obviamente hay gente que nada más por el tema del peyote quiere quiere hacer eso y y con fines más bien recreativos no tanto de espíritu del espíritu de de alimentar el espíritu sino más bien por por temas recreativos ¿no? porque experimentar algo eh sin sin saber la trascendencia de eso eh que otra cosa bueno eh obviamente al al tener una cultura tan vasta tan tan actual pues siguen son reconocidos y son valorados eh tanto en la parte del gobierno más o menos pero en la parte del mundo del arte y la cultura pues si son muy reconocidos eh se están se han puesto a buscar ahí algunas formas innovadoras de preservar y difundir esa cultura y sus tradiciones pero pues digamos que no ha sido suficiente no a pesar de que ha habido eh algunos esfuerzos en museos algunos esfuerzos en centros culturales algunas organizaciones que se han acercado y han creado festividades o festivales o eventos culturales aún así no no hay como que una un esfuerzo real o un esfuerzo eh digamos que constante para que esa esa tradición y ellos puedan seguirse ayudando ¿no? entonces de repente por acá los vemos en la ciudad haciendo malabares este haciendo otras actividades que que pues tratando de sobrevivir ¿no? y buscar de alguna manera el el seguir existiendo pero bueno no de una manera tan tan digna pues entonces si si hace falta hay algún esfuerzo porque este tipo de culturas de etnia se mantengan y tengan una vida digna eh y bueno pues eso ya depende de obviamente de ellos mismos con esa unión y de esa de ese de esa cultura que tienen y de esa artesanía que siguen promoviendo pero bueno también hay hay mucha población ¿no? y qué pasa que bueno esas amenazas que ellos tienen en cuanto a territorio por ejemplo incluyen la explotación minera la tala ilegal de árboles y obviamente la discriminación y la marginación ¿no? que siempre ha estado constante en pues en nuestra sociedad generalmente y bueno pero a pesar de todo eso pues se sigue preservando la cultura sus tradiciones que es lo más importante y que ellos siguen de alguna manera organizados y ganando victorias en defensa de sus derechos ¿no? que también es importante que los usos y costumbres de este tipo de etnia se respeten porque pues son pocas las que existen con este gran con esta gran cultura con este gran conocimiento que se transmite de boca en boca pues bueno es importante que lo defiendan y que y que mantengan sus derechos tanto de de expresarse como de territorio ¿no? porque realmente las dos cosas son muy importantes y y bueno básicamente sería lo lo que tengo por 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 compartir que que ahí con esto cierro ¿no? el el que si ayudemos a mantener ese tipo de de etnias y apoyemos el comercio que generan o lo que ellos generan para sobrevivir y y que bueno de alguna manera con con nuestra ayuda pueden podemos ayudar a que o con nuestras aportaciones podemos ayudar a que esa cultura o ese patrimonio cultural que ellos tienen pues lo podemos proteger y mantener ¿no? Así es Muy bien muchas gracias Ricardo y bueno para todos los que nos están escuchando fuera de México les voy a introducir algunas de las cosas que dijo Ricardo primero este cuando dijo que con la Shakira este si con esas bolitas de colores este podían tapizar por fuera hasta un bocho ok para los que no son de México un bocho es un auto Volkswagen escarabajo de esos que mandó a hacer este Hitler desde los años 40 y que se vendió en México creo que hasta 1982 85 imagínense ¿no? si yo alguna vez también vi un Volkswagen escarabajo tapizado de Shakira ¿no? así de muchos colores este interesante ¿no? he visto tenis este Adidas Nike de otras marcas también este adornados ¿no? o tapizados con Shakira supuestamente por huicholes y si no pues a lo mejor el diseño original fue de ellos ojalá y les hayan pagado ¿verdad? y después ya lo lo han comercializado hay ropa ya comercial que que se venden que se supone que es en colaboración con ellos ojalá y sea cierto y si no si usted ve algún día por ahí en algún tianguis cultural en la calle que uno de ellos trata de venderte algo ya sea una fruta o una este artesanía pues si si tienes dinero ¿verdad? y y para ti pues no no representa mucho a lo mejor para ellos y entonces ayúdalos y pues págale lo que lo que dicen ¿no? porque todo eso cuesta cuesta mucho trabajo bien ¿qué más? este por ahí había comentado este Julio acá en el chat que la ropa de ellos y sus artesanías y tienes razón no es nada más algo de que ah mira está bonito y te lo vendo sino de que cada cosa cada color cada figura representa algo de su vida de ellos o algo más espiritual ¿no? o sea representa una una historia una creencia a lo mejor un cuento un relato etcétera y si está muy interesante cuando tengas oportunidad de platicar con alguien ¿verdad? que hable este español y que tenga contacto con ellos de seguro este te pueden contar cosas interesantes y bueno los que por ahí encontré que ellos este decía que habitaban el río Chapalangana si no me equivoco yo escuché Chapalangana y dije ah caray ese es de los ríos que van a Chapala y pues no no tanto encontré que actualmente es el río Atengo que está como yendo para Meca Jalisco y este y bueno para los que dicen oye pues a mí me gustaría ayudar pero pues nunca o casi no veo algún huirrarica ¿verdad? algún huichol y pues no me voy a meter allá a la sierra a ver qué tal ah ok la buena noticia es no necesitas hacerlo para los que viven en la zona metropolitana de Guadalajara o en el estado de Jalisco la próxima vez que visiten Zapopan y que vayan a la a la basílica de Zapopan ¿sí? aunque sea por caminar por ahí el domingo ¿verdad? comerse unos tacos unas gorditas o algo dentro del atrio del templo en una esquina bueno a un ladito de la esquina ¿verdad? porque en la esquina creo que está el baño público pero a un ladito de la esquina está el museo huirrarica entonces si todavía están más o menos los costos iguales que la última vez que fuimos por ahí Rodrigo y yo creo que cobraban como 25 pesos la entrada por persona algo así parejo y entonces tú puedes ir ahí y ver un museo el museo es un museo pequeño consta más o menos como de tres cuartos o sea si fuera casa sería como recorrer tres cuartos ida y vuelta más o menos y ahí vas a ver pues algo de su vida de su historia y de su arte ¿no? como es pequeño no esperes ver ahí toda la historia o un museo como el museo regional no, no, no acá es algo muy pequeño este muy humilde dentro de lo que cabe pero si si vas a conocerlo la entrada y la salida es por una tienda boutique donde te venden cosas de ellos ¿no? y puedes encontrar cosas pues yo creo a lo mejor desde 30 40 pesos hasta cosas de 35 50 mil pesos ¿no? te lo digo porque yo he preguntado por ahí eso sí artesanías impresionantes muy muy bien hechas este fotografías y todo ahora si tú vas ahí de visita este y piensas tomarte las fotos para la selfie no te emociones y mejor este vete tranquilo porque no te dejan tomar fotos no te dejan tomar fotos de nada de lo que tienen ahí adentro ¿no? entonces tienes que verlo grabarlo pero con la mente o si te quieres llevar un cuaderno y dibujarlo pues hay más o menos pero no te dejan tomar fotos no sé por cuál de estas dos razones y tal vez sean las dos no sé si sean de esas tribus ¿no? como las que cuentan la historia en el centro y sur de los Estados Unidos de que la primera vez que llevó la fotografía le tomaban una foto y ellos decían que les estaban robando el alma ¿no? porque dices mira pues es que soy yo ¿no? es mi figura y te la vas a llevar ¿no? pues me está robando el alma ¿no? me está robando el espíritu y la fortaleza o simplemente sea porque durante muchos años décadas o a lo mejor hasta siglos les han estado robando sus ideas y sus diseños para que en Estados Unidos Europa o en otro lado allá se vendan sus diseños sin pagarles a ellos ningún 5 ni obtener ningún beneficio entonces puede que sea un poquito de las dos ¿no? el chiste es de que si tú te metes ahí al museo pues no vas a poder tomar fotos entonces pues guárdate tu smartphone y mejor ponte a leer las etiquetas de cada cuadro y cada cosa que viene ahí hay una figura que yo creo que es la figura más conocida de los huirrarica o los huicholes este que es el ojo de Dios el ojo de Dios es un rombo ¿sí? de de tela si tú lo ves de lejos la versión más sencilla dices ah mira un papalote ¿no? porque tiene más o menos la figura de un papalote pero más simétrico ya ven que un papalote tiene una una parte más larga que las otras y este no es más simétrico y y realmente representa muchas cosas ¿no? desde norte sur este oeste y luego este a ese gran rombo este si de cada a de cada punta le sacas otro rombito este aparte de ser los cuatro portos cardinales el grandote ubica el centro que es este la tierra y tiene creo que muchos más significados ¿no? entonces sí es es impresionante su cultura de hecho yo estaba leyendo por ahí no me aprendí todo obviamente porque es un mundo de información si les gusta pueden dejar en los comentarios que quieren saber más de los Wigarika pero parece ser que ellos tienen entre sus historias su filosofía y lo que creen desde mi punto de vista parece que son tan ricos como como la la cultura antigua hindú y tienen un montón de de cosas que 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 aportar ¿no? bueno ok pues hasta aquí este les comento ahora sí no sé Rodrigo si quieras agregar algo más o si no ya empezar a cerrar con alguna máxima aquí para el público solo quiero comentar dos cosas la primera de ellas es una parte del territorio ocupado por los Wigarikas está siendo presionado como si fuera poco lo que les toca vivir está siendo presionado porque está dentro del famoso triángulo dorado donde se cultiva y se hace trasiego de droga en nuestro país aunque el ejecutivo dice que tiene otros datos y que eso no sucede la verdad es que estaban padeciendo porque el crimen organizado de repente hace levas y se quieren llevar a los jóvenes que se encuentran por ahí para trabajar pues en nivel de esclavitud en sus tierras ¿no? incluyendo población Wigarika y la segunda de ellas es que yo quiero pedir perdón y en este caso una disculpa propia porque si bien hemos estado hablando de culturas que de alguna manera nos permiten suponer cosas cuando hablamos de los Olmecas que ni siquiera los mexicanos llegaron a conocer nosotros dimos a conocer un poquito de los hechos que nos han quedado y por lo tanto supusimos cosas igual con los cocas que es una cultura viva pero que es un poquito difuminada en los Wigarikas no, es una cultura viva al 100% por lo tanto estamos dando nuestra percepción nuestra interpretación de lo que probablemente ellos digan están equivocados por completo una disculpa porque bueno estamos hablando de nuestra percepción mencionaba con Alejandro que si les llega a interesar el tema a las personas una alumna mía fue es no fue no fue es es Wigarika y trabaja aquí en la en la Secretaría de Cultura y de las cuestiones indígenas y se me ocurrió invitarla pero dije primero vamos viendo platicarnos para que ella nos pueda platicar si es que está de acuerdo o que ella nos recomiende a alguien que quiera platicarnos este acerca de ellos mismos como su propia percepción por lo mismo me disculpo por si en algún momento dije una barbaridad así como mencionaba Alejandro vengo de una conferencia donde se me pidió que hablara todavía en el mes de marzo por el Día de la Mujer en la conmemoración del Día de la Mujer y bueno yo pedía que no fuera este exclusivamente un evento masculino fuera este o sea como 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 ponente que hubiera hombres y mujeres porque si no íbamos a tener conflictos sería un hombre opinando acerca de las mujeres así como que bueno y qué elementos tienes tú para opinar desde tal perspectiva los que da el estudio los que da la educación los que da lo que tú quieras pero no es lo mismo entonces en ese sentido pido una disculpa espero no haberla regado de más espero tampoco haber quedado corto pero bueno insisto si hay alguien que le interesa este podemos invitar a personas que estén dispuestas a platicar con nosotros que provengan precisamente de esta cultura viva si ojalá y ella pudiera venir porque también falta que quiera verdad esperemos que sí y a ver qué dicen la gente y si no mientras bueno pues ahí está el museo verdad para que se den una empapada de la cultura este Ricardo a ver algún pensamiento máxima o consejo o con el que diste ya de cuidémoslo y comprémosle como quien dice el arte este no los arruines más no si bueno nada más un poquito con lo del ojo de Dios que ese fue un digo no lo toqué pero tú lo mencionaste y se me hace también muy interesante porque es un símbolo que se generó o se genera a raíz del nacimiento de un hijo entonces hay hay una ceremonia con el tambor y el padre debe de generar ese ojo que son hilos tú bien mencionaste es una estructura de madera en forma de rombo que bien representa los puntos cardinales pero que también cada digamos que cada hilo representa un año de vida o debería representarlo entonces el padre elabora eso y es como una especie de protección para el hijo esto obviamente se mantiene hasta que el niño tiene 5 años de edad y bueno para que se mantenga protegido durante ese tiempo y pues es muy interesante porque dices bueno tiene es elaborado por el padre hacia el hijo ya de entrada le va dando una protección y como bien mencionaba Rodrigo sería muy interesante como tener de primera mano el saber la percepción de ellos porque pues existen están aquí con nosotros y de repente no valoramos que es una cultura de muchos años como mencioné al principio se menciona que tienen 15 mil años habría que ver si data si esos años son reales o a lo mejor más no lo sé pero si tiene mucha historia que se ha transmitido de boca en boca y que y que tiene un gran mérito y el que sigan aquí luchando esforzándose pues obviamente más y estaría muy interesante que que encontráramos alguien que que quisiera compartirnos de primera mano esa cosmogonía cosmología su visión de ese universo de su mundo ¿no? en todas las las menciones que hemos hecho pues obviamente son desde un punto muy muy este superficial pero estaría estaría muy interesante ¿no? y y y y el punto es nuevamente invitarlos a a contribuir a que esa cultura permanezca y poner nuestro granito de arena ¿no? para que siga permaneciendo pero de una manera mucho más digna ¿no? Sí sí muchas gracias sí un detalle nada más para recordar si ustedes buscan información en internet o en algún libro sobre las aldeas este o sea las casas digamos ¿no? las aldeas Huirrarica sobre todo en los viejos tiempos también tienen un diseño eh que algo significa ¿no? tienen un un lugar central que normalmente es redondo que me hace recordar este los huachimontones ¿verdad? aunque a lo mejor no tiene una la relación tan directa y y a los lados de digamos de ese edificio se están las demás casitas ¿no? o sea es como digamos el sol y los planetas por pensarlo así y tiene por ahí algún significado también muy muy interesante ¿no? de seguro bueno pues entonces esta fue nuestra charla de hoy sobre el pueblo Huirrarica o este los huichores la siguiente vez que veas un huichón mejor dile Huirrarica ¿verdad? o pregúntale cómo se llama este y listo y pues ojalá les haya parecido interesante como comentó Rodrigo y Ricardo pues si podemos hacer que alguien de ellos venga y nos cuente pues yo creo que nosotros y ustedes encantados de la vida y bueno pues mientras aquí ya compartimos lo poquito o mucho que hayamos encontrado ojalá y para muchos de ustedes haya sido novedad y les quede la curiosidad por investigar un poquito más ¿no? y pues bueno muchas gracias a todos que tengan buena este buen inicio de semana buen fin de semana nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio y pues bueno sean sean felices y quiéranse mucho ¿verdad? así es así es y muchas gracias a todos que estuvieron al pendiente aquí en el chat nos llevamos todos los comentarios para los siguientes programas hasta luego chau chau